y yo personalmente nunca me voy a conformar con esa realidad hay que yo desde que Willy tengo una experiencia extraordinaria porque Willy era una persona que veía pendiente a lo más mínimo detalle a veces uno llega a la cabina apagado y lo primero que él te llamaba fue ¿qué te pasa? ¿qué tú tienes? ¿tienes que levantar un poquito más el tono de voz? sí, el ánimo ¿te sientes un poquito más? súbelo, súbelo, súbelo entonces, dependiendo del estado de ánimo, entonces él te recomendaba o si él entendía que había algún tipo de fallo en el comentario te llamaba y te decía, escucha el comentario tiene que mejorar esto, esto y esto, tiene que hacer o sea, un gran maestro y de verdad que Don Willy va a vivir por siempre en mi memoria una persona con un nivel de solidaridad extraordinario y un gran maestro yo me sentí, me siento orgulloso, me sentí orgulloso de por vida de haber compartido esta cabina de la Z101 gobierno de la mañana con un maestro de la radio nacional, la leyenda Don Willy Rodríguez que en paz descanse sus restos bueno, entonces mañana a las 3.30 de la tarde habrá un acto en memoria de Don Willy en el cementerio de las lagunas Cuaco, la Vega donde se encuentran sepultados sus restos allí estarán familiares, amigos y entre esos amigos, por supuesto, voy a estar yo y estaremos nosotros, por supuesto, allí mañana vamos para la Vega gracias a Rosalía que nos había convocado y vamos, el lunes, pero igual como está intercalado por el fin de semana hoy, hacemos mención previa a ese acto Willy Rodríguez es no solo una de las grandes figuras de la historia de la radio dominicana por derecho propio porque fue un primero un fanático desde muy pequeño aprovechando la condición de su padre de ser técnico de radio un radiofusor aficionado y ya luego las condiciones de locutor, de animador, de musicalizador de promotor todas las funciones que se pueden cumplir alrededor de la radio desde las técnicas las comunicacionales y las estratégicas las cumplió todas de una forma impresionante fue sumamente creativo hizo maratones muchos no saben que tuvo en su momento el récord también de habla continua en radio que luego lo rompería a otro locutor y así luego lo rompería a otro más reciente pero fue en su momento el récord man nacional de más tiempo consecutivo hablando en el aire el paso por cada uno de los medios en los que estuvo marcó una pauta recuerdo otro medio en el que alguna vez estuve trabajando hace muchos años y se guardaban ahí los periódicos de lo que había sido la participación de él en su momento también y aquí en la Z101 sin duda es que su huella es indeleble en nosotros como individuos pero también en el resultado esa triada de director de don bienvenido como propietario de don álvaro como talento es uno de los momentos irrepetibles posiblemente de la radio dominicana y se necesitaba que se diera una combinación una alineación planetaria similar para que obviamente este fenómeno que es el gobierno de la mañana que es la Z101 pues llegar a ser esta plataforma sobre la que nosotros hoy yo digo citando a Newton no es que somos tan grandes es que estamos parados sobre los hombros de gigantes estamos parados sobre los hombros precisamente de ese gigantesco trabajo que han hecho esos tres nombrados bien gracias José Luis mañana 3.30 de la tarde invitamos a todos a estar presentes allá en la vega miren el Reino Unido tal y como lo habíamos adelantado en el día de ayer victoria por avalancha de votos de los liberales del partido laborista se alzaron con 410 de los 650 escaños el partido conservador sufrió su derrota más rotunda desde su fundación prácticamente apenas alcanzó unos 150 escaños ha sido la mínima cantidad en toda su historia y definitivamente luego de 14 años regresa al poder el partido laborista Rishi Shunak el actual primer ministro británico reconoció la derrota esta mañana temprano llamó a el líder del partido laborista Keith Starmer que se convertirá ahora en el nuevo primer ministro le felicitó por el triunfo pero inmediatamente como ocurre en situaciones como esta en la Europa bueno pues el primer ministro anunció inmediatamente su dimisión del cargo se va a presentar hoy mismo ante el rey Carlos III para poner su cargo a disposición del rey y también renunció a su liderazgo en el partido conservador porque así ocurre en esas democracias europeas sobre todo si su partido fracasó y usted es el líder usted fracasó y tiene inmediatamente que asumir las consecuencias así que terminan 14 años de gobierno ininterrumpido del partido conservador que comenzó su debacle en el 2016 cuando David Cameron ante la demanda que había en en el reino unido de que salieran una parte de la población quejándose de la participación de ese país en el bloque europeo y de que el reino unido merecía tener independencia total sobre todo en lo que tenía que ver con su economía pero esa era una parte de la población que estaba con ese discurso entonces David Cameron seguro de que la mayoría de los británicos iban a decidir mantenerse en el bloque europeo pero para revalidar eso y acabar con el discurso de lo que proponían la salida convocó a un referéndum en el 2016 para que la gente votara y decidiera salimos o no salimos del bloque europeo y para sorpresa de David Cameron y del Reino Unido la mayoría votó aunque no por una ventaja abrumadora pero la mayoría votó que sí que quería salir del bloque la abstención de una parte importante de la juventud que sí estaba de acuerdo y por eso se atrevió Cameron y lo decían en las encuestas Cameron estaba encima estaba el no salir el mantenerse en la comunidad europea como favorable sin embargo no fueron a votar ya luego cuando era irreversible se revelaron como en desacuerdo pero ya era demasiado tarde y hoy es precisamente esa juventud en su mayoría la que se queja la que se queja de haber perdido las ventajas que significaba ser parte del bloque europeo la verdad la verdad que era una una derrota como dice en la crónica de una derrota anunciada lo de ayer los conservadores desde esa derrota en el Brexit no encontraron la forma de conducir efectivamente al Reino Unido hacia otras etapas y en dos meses por ejemplo el Reino Unido tuvo tres primeros ministros después del Brexit renuncia David Cameron desde la derrota viene Teresa May dura un año y pico pero entonces ahí se inicia una una desbandada prácticamente y estuvo Liz Truss y y ahí vino entonces vino el como era que se llamaba el el tron sí 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 el Boris Johnson Boris Johnson luego Liz Truss y terminaron con Sunac que por cierto ha visitado varias veces la República Dominicana sí sí él es un un aficionado de la República Dominicana y terminaron con Sunac que permaneció como un año un año y algo en como primer ministro pero que en realidad tampoco logró una gran aceptación en definitiva no lograron sobreponerse al efecto de lo que significó el Bross el Brexit para el Reino Unido y ayer la gran mayoría de la población británica le pasó factura y como decíamos inmediatamente la renuncia del primer ministro y ahora se prepara el Reino Unido para iniciar una nueva era con los laboristas que definitivamente tienen otras concesiones para gobernar y lo que se espera ahora lo que se espera ahora es cambios sustanciales en el Reino Unido en la República Dominicana Rosendo esa cultura de entender que ya su tiempo pasó ¿cuánto se echa de menos los partidos de la República Dominicana que todos quieren seguir? Bueno excepto el presidente que ha dicho que no quiere más dicen dicen los cronistas británicos hoy que la debacle electoral tiene varias lecturas la incapacidad de los líderes toris como se le llaman los conservadores para conectarse con las verdaderas necesidades de la población británica pero sobre todo utilizar la narrativa del Brexit para justificar la incapacidad de ellos para encontrar soluciones a los problemas británicos básicamente eso desencadenó en esa debacle que hoy estamos presenciando pero que ya se veía venir y yo creo que la derrota es tan amplia precisamente porque los conservadores se la arreglaron de diferentes formas para mantenerse en el poder incluso cuando ya había prácticamente una decisión de los británicos para que se produjera un cambio entonces ahí comenzó ese sentimiento de rechazo que terminó definitivamente expulsándolos ayer del poder de manera devastadora pero eso Rosendo también dice que no se trata de una tendencia ideológica como muchos piensan porque en toda Europa ahora hay una tendencia de la izquierda sino la teoría que se establece de la responsabilidad es cuando a la autoridad que es la que se supone debe resolver los problemas se le presentan ciertas situaciones que no puede resolver y hay un tema de fondo migratorio que Inglaterra lo padece en menor medida que otros países pero si también lo padece y creo que esa ola de descontento es una ola de descontento sobre todo con los gobiernos con quienes están armando sea de izquierda o sea de derecha yo creo que si si pudiera haber sobre todo para los gobiernos de la ciencia política si pudiera haber al menos dentro del conflicto ideológico un punto un punto de discusión a los conservadores británicos se les ha dejaste fuera de la ciencia política a los conservadores británicos se les ha criticado no haber tenido consistencia en el discurso en estos 11 años los conservadores los toris han sido todo 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 y lo han sido sobre todo porque y ahí pienso que eso responde parte de la de la falla que señalaba Rosendo de no haber sido disputado el poder antes había un líder en el partido laborista Jeremy Corbyn que hizo que un grupito pequeño de la academia de la izquierda más extrema dominara un partido que históricamente es socialdemócrata que históricamente es moderado centro izquierda que llevó sus postulados al menos verbales al extremo político que hizo la gente de centro dijo no yo por este loco no voy a votar trasladó su voto se los prestó no eran votos del partido conservador eso ha pasado muchas veces en el mundo entero les prestó esos votos por mucho tiempo pero se hartó dado el hecho de que pasan los años no tenemos una consistencia ideológica sobre todo en el tema económico te invito a que veas las enormes diferencias entre Boris Johnson Lee Strauss el propio Richie Sunak antes de ellos Teresa May antes de ellos David Cameron esa secuencia de 11 años de gobernantes conservadores no tiene ni siquiera en lo económico continuidad y esto es un castigo a eso ciertamente hay muchos que dicen en algún momento incluso llegaron a proclamar la muerte de las ideologías lo que es falso pero las ideologías en el sentido práctico como estas se ejecutan y la efectividad que tienen en un gobierno determinado Rosendo vamos a brevemente a cogerle un minutito más para concluir esa parte pero si efectivamente no se trata entiendo y es un tema también que lo ha analizado no me siento un especialista en politología sin embargo si leemos aquellos que si lo son y efectivamente no hay en términos claros una discusión de fondo netamente ideológico la ideología ha servido para como siempre canalizar esas inquietudes y le ha tocado a quien al gobierno que está de turno si le ha tocado al conservador el conservador es que ha cargado con las consecuencias y si le ha tocado a las izquierdas o al centro bueno ha cargado con esa consecuencia porque hay partidos de centro que han sido derrotados hay partidos de izquierda que han sido derrotados y en este caso ha sido un partido conservador que ha sido desplazado precisamente por un partido de izquierda dicen los reportes que llegan desde el Reino Unido que uno de los factores que incidió mucho fue el voto de los moderados de esa gente que nosotros siempre insistimos que son los que deciden los procesos en muchas ocasiones con el gobierno del turno votaron en su gran mayoría en contra de los Tories así que nuevo gobierno para el Reino Unido y ahí entonces se pregunta uno vamos a esperar a ver cuál va a ser el acercamiento del Reino Unido a partir de ahora en torno a conflictos de orden geopolítico que están ocurriendo en el mundo y en los cuales el Reino Unido ha sido un aliado por ejemplo de Estados Unidos por ejemplo en la guerra en Ucrania la situación en el Medio Oriente vamos a ver ahora qué va a pasar con este nuevo gobierno que se va a instaurar en ese país en el caso de los Estados Unidos Joe Biden va hoy a una entrevista ya la grabaron pero será aireada esta noche prime time como lo dicen allá horario premium 8 de la noche es un programa Good Morning America que como como su nombre lo dice Good Morning es un programa uno de los tradicionales programas de la mañana en los Estados Unidos pero dada la importancia del momento político que vive ese país la entrevista será pasada a las 8 de la noche en lugar de la mañana para que la mayor cantidad de norteamericanos tengan la oportunidad de ver la presentación del presidente Joe Biden hay algo que me llama mucho la atención que Joe Biden incluso en el día de ayer en una declaración que dio él dice que dentro de él no contempla la renuncia a sus aspiraciones él tiene una presión grandísima de su partido incluso ya comienzan a salir las encuestas de posibles sustitutos y en el caso de Kamala Harris se coloca en un 78% dentro de los republicanos como la favorita para una de un de una situación en la cual el presidente Biden no se pueda presentar como candidato vamos a ver como va a discurrir eso él está aferrado él está aferrado él dice que él no va a renunciar a esa posibilidad de ser candidato por el partido demócrata vamos a ver qué va a ocurrir en el próximo día la prédica sobre todo de su esposa y de él personalmente también es de que 90 minutos que duró el famoso debate del jueves pasado no de ayer sino del jueves antepasado que los 90 minutos del debate no pueden marcar lo que ha sido su presidencia que él entiende que ha sido exitosa y que por coincidente bueno él todavía tiene la capacidad de gobernar y es lo que va a tratar de demostrar esta noche por eso es importante esa esa entrevista aunque yo creo que ya el daño del debate ha sido tal que no creo que se pueda recuperar de eso en su última encuesta de promedio encuesta colocan a Donald Trump con 42 y a Biden con un 39% bueno eso todavía está cerca o sea sí sí todavía está está cerca y sobre todo hay una marcada reducción después del debate ahora ayer trascendieron varias cosas por ejemplo él reconoció en una entrevista por radio un popular programa radial de Ohio porque él ha estado dando algunas entrevistas luego tratando de recuperar algo de confianza de la población y en esa entrevista él queriendo ser sincero dijo que reconoce que metió la pata en el debate que no le fue bien en el debate que él lo reconoce pero que eso no puede marcar su presidencia en la reunión con los gobernadores en la Casa Blanca él dijo a los gobernadores que necesitaba dormir un poco más que estaba cansado y que incluso se iba a abstener de realizar ninguna actividad después de las 8 de la noche y ya ustedes saben a un a un candidato que le están acusando de precisamente el desempeño que eso fue lo que demostró que estaba cansado en un momento tan crucial como es en la campaña que él reconozca eso que está que necesita dormir más y que exacto y que no va a realizar se va a tener de realizar actividades después de las 8 de la noche esos son aspectos que definitivamente inciden ahora ¿quién le podría sustituir si finalmente él se está resistiendo él se está resistiendo y su familia se está resistiendo y su campaña le mantiene el apoyo decidido pero ya en el partido independientemente de que le están dando el tiempo a ver si él toma la decisión personalmente de hacerse al costado ya en el partido están comenzando a surgir movimientos que apuntan a que habrá una sustitución de candidatura y quien aparece como la principal figura que podría sustituirle bueno su actual vicepresidenta Kamala Harris definitivamente está en el carril de adentro ante cualquier eventualidad que se pueda producir y que debería ser definitivamente en los próximos días porque eso tampoco es para que duren un mes discutiendo ese tema dice una encuesta de CNN discúlpame José Luis a propósito de lo que tú planteas dice que sondeo de CNN revela que Harris está solo dos puntos atrás de Donald Trump en una hipotética contienda frente a frente que es lo que plantea gran parte del liderazgo demócrata hoy día que insisto están hasta ahora toda la información que se ofrece es un tanto extraoficial hay un movimiento por lo bajo pero un movimiento que va creciendo que es lo que ellos dicen bueno ahora en esta circunstancia no podemos inventar con que venga un jugador que no ha estado en la grande liga o en la NFL como dicen ellos una gente que nunca ha estado manejando que puede ser un gran dirigente probablemente hasta un gobernador en un estado por allá pero que no ha estado manejando las estructuras del poder en el centro de la política que es Washington entonces ahora no podemos inventar la figura tendría que ser una persona que si ha estado en el centro del poder y que conoce ya las intríngulos del poder y que ha estado al lado del presidente que es la vicepresidenta Kamala Harris hay resistencia en el partido a que pudiera ser ella pero es el argumento aquí no podemos inventar esto no es que nos pongamos ahora a abrir una competencia para ver quién gana aquí tenemos que tomar una decisión y la decisión parece ser si es que se produce la sustitución que va a ser definitivamente a favor de la actual vicepresidenta que como lo decía Felipe aparece muy bien posesionada ante un eventual enfrentamiento con Donald Trump y ¡Suscríbete al canal!